El diputado regional del Partido Popular por Albacete, Antonio Martínez, ha vuelto a valorar positivamente los datos del paro publicados ayer por el Ministerio de Empleo y en los que el número de desempleados se ha visto reducido en 1.529 personas en la provincia de Albacete. Un dato positivo, un dato esperanzador, un descenso de un 2,2% respecto del mes anterior. Un dato que nos indica que estamos en la senda correcta, que las medidas que se están poniendo en marcha son las acertadas y que se están sentando las bases para una recuperación. Por eso queremos pedir, queremos exigir al Partido Socialista que se abstenga de hacer de mavoz y populismo barato con un asunto tan serio y tan delicado como este. Asimismo, Antonio Martínez, y a preguntas de los periodistas, ha explicado que la reunión mantenida ayer entre la presidenta María Dolores de Cospedal y la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha dado sus frutos. Las dirigentes precisaron que el inicio de las obras de la autovía A32 comenzará en Albacete. Por fin, unas obras tan prometidas y con tanta foto como se han hecho hasta ahora los anteriores gobiernos socialistas, tanto de la región como del Estado, por fin van a ser una realidad. Esa es la novedad. De plazos hablaremos posteriormente, pero lo importante y lo realmente que ahora nos interesa es saber que por fin, por fin se va a dar el pistoletazo a esas obras tan demandadas para esta región. Por último, el diputado del PP pidió a los socialistas seriedad y que arrimen el hombro para que la región salga de esta situación de crisis y prospere.